Mira, que vas a comprar con este Ahí también le mandaron Mira, que vas a comprar con este Le mandaron 500 pesos a Chabelita, sorpresa Que vas a comprar con este, mira Pues dile a Lidia que vas a comprar con este Que vas a comprar Que te vas a comprar Chave Leche, vas a comprar más leche, no, yogur Ah, yogur Le gusta mucho tomar yogur Ah, su yogur ya le doy ahora porque lo pide Porque lo dijeron porque ya no siguiera tomando mucho Pero ahora ya le doy otra vez Mira Ay Chave, mira, ve Ay, me vas a regalar uno Ah, no ¿Para quién es entonces? Ah, tuyo Ay, no me vas a regalar uno No No Ah, sí ¿Cuál me vas a regalar a mí? ¿Cuál me vas a regalar? Ah, este Ah, y este es tuyo Sí Y mira, pues la nena, ve Tiene frío la nena, mira Dice aquí, ve Con mucho cariño Para ti Mi niña hermosa ¿Y quién es la niña hermosa? Ah, pues ¿Quién es la niña hermosa? Bueno, pues ahí Ahí lo manda La suscriptora Con mucho amor Pues Estas cositas Son detallitos Muy bonitos Que Que pues este Gracias a ella ¿Verdad? Desde allá Ella Se esforzó Para hacerlo Llegar Esto Sí Y espero ¿Verdad? Tanto como a Chabelita Tanto también Como a usted ¿Verdad? Les haya Gustado esta sorpresa ¿Verdad? Pues la verdad Sí que nos dejaron Bueno, a mí pues Me dejaron bien sorprendido Que ni siquiera No No me imaginaba yo Este regalo Para ella Pues para Para nosotros Fue como digo Que Que vivimos Con lo que podemos Y ahora sí que Se agradece Que se hayan Este Ahora sí que Dignado de Mandarle este A mi hija Y más en este tiempo Se necesita O a veces Cuando se pone La lluvia A veces se necesita Pues Más así como ella Que la tengo que Que abrigar mucho Pues yo agradezco Agradezco la verdad Muchísimas gracias Que Dios me los bendiga Que los siga Dando Más fuerza Para que también Que les bendiga Sus trabajos Lo que ellos tienen Pues Agradezco Que Dios los bendiga Y les siga dando más Y Y este Que si lo han hecho De corazón Yo sé que si lo han hecho De corazón Pues Dios los va a bendecir Y los multiplicará Más de lo que están dando Con Dios será la recompensa Porque nosotros No les podemos dar lo mismo Sino que Le pedimos a Dios Le pido a Dios Que Que les brinde Pues ahora sí Que salud Y que vivan En paz Con su familia Tal vez Tal vez tiene hijos La persona Que nos haya Nos ha dado Pues Ella siente Lo que uno de madre Siente Siente por Por sus hijos Así es Sí Pues muchísimas gracias Es que Es que una madre Entiende a otra madre Claro Porque tiene Tiene experiencia Sí Tiene uno amor a sus hijos Y sabe ella Cuanto sabe él o ella Cuanto Lucha uno por sus hijos Así es Uno quiere lo mejor Para sus hijos Quisiera uno darle De todo Pero Aquí en En este En este lugar Pues A veces no podemos Comprarle Estos Regalos Pues a nuestros hijos Y Qué bueno que 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 les haya Nacido de su corazón Darle esta sorpresa A mi hija Pues y a mí también Muchísimas gracias Bueno Ahí queda muy agradecida Mamá de Chabelita También Chabelita Con la sonrisa Nos dice que Que está muy agradecida Ahí va a tener compañía Chabelita Ahora Ya tengo nieta Ve Chabelita ya me dio Una bebé hermosa Ya soy abuela Mira Bueno pues Estas Fueron las sorpresas Que Chabelita Tuvo El día de hoy Ahí también Le Le mandaron Para Comprarle Los yogures Sorpresitas Para Chabelita ¿Vas a ir a la plaza Hija? No ¿Lo vas a guardar? ¿Dónde en tu cochito? ¿Dónde en tu cochito? ¿Dónde? Bueno ahí Gracias pues a A la suscriptora También Le doy gracias Por brindarme algo A mí también Y Y también Por Por siempre Estar al pendiente Del canal Y Ahí Por estarnos Apoyando ¿Verdad? Y Y también Este Alguien también Que Que nos da ánimo Para Seguir haciendo esto Lo que a nosotros Nos gusta Y También así Poder este Llevarle Lo que nos hacen llegar Al hogar De cada persona Que ellos nos digan Bueno y con estos contenidos Que damos el día de hoy Pues este Ahí síganos en el canal Ahí este Si usted ve estos videos Si usted quiera apoyar También A uno de estas personas Pues Ahí Ahí pues les estaremos Atendiendo con mucho gusto